Camarón Thai de Akinchan Sopa de pollo ¿Cuántos recuerdos me trajo? ¿Y eso es arroz con frijoles? No, arroz en pinta Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Pues hoy estamos en La Habana, Cuba Y vamos a comer en lo que yo creo que es el mejor restaurante de La Habana Y lo que nunca, nunca, nunca puede faltar Cuando yo vengo aquí, JAMA Asimismo JAMA En mi país JAMA es comida Y bueno, aquí parece que JAMA también significa algo asiático Ustedes coméntenme, ¿a qué les suena JAMA a ustedes en sus países? Déjenmelo en los comentarios Y antes de empezar a comer Que es lo que yo sé que ustedes están esperando Que yo empiece a devorar todo lo que me van a servir aquí Vamos a hacer un pequeño tour Para que vean todo, todo de este restaurante Miren esta barra, qué grande está Es que no les había dicho Aquí está la mejor coctelería de La Habana Aquí hacen unos tragos Dejen que ustedes vean Y miren lo que nos tienen por acá Este trago que está acá se llama El trago del mundo de Camila Así que cuando ustedes vengan a La Habana Y no lo pidan Yo las voy a estar chequeando Vamos a probarlo Oye, esto está grande Y miren, es como un frote Y eso es un ají cachucha Ustedes coméntenme allá abajo Cómo le llaman a este tipo de ají en su país Este tipo de ají no pica Para mis amigos mexicanos que me están viendo Así que lo pueden morder sin problema Que no les va a picar Y es que aquí tenemos un pedacito de Asia en Cuba Todos los productos son criollos Sí, de mi país, de Cuba Pero claro, con su función asiática Y todo está riquísimo Les voy a mostrar un poquito de la cocina A mí me gusta muchísimo Cuando voy a un restaurante Que puedo ver la cocina Para estar seguro que todo está limpiecito Y bajo el control de calidad Ahí están haciendo un pie de limón ¿Cuántos de ustedes son amantes del pie de limón? A mí me encanta Todos los alimentos los elaboran acá Y eso hace que tenga un gusto riquísimo Porque está fresquito Aquí no es viejo Todo lo que usan en esta cocina es natural No hay extracto de nada Y ahora sí Es la hora del menú Y ver todo lo que nos vamos a comer Ustedes me van a ayudar a escoger Voy a leerles un poquito de la carta de acá Porque los nombres están súper interesantes Escuchen esto Camarón Thai Dating Chan Topo Fukushima Sopa de pollo Bruce Lee Les cuento que este restaurante es súper creativo Así que aquí ven Siempre con la mente bien abierta Porque vas a comer riquísimo Les cuento que este restaurante está abierto Hasta cuando hay huracán ¿Qué ustedes me dicen de eso? Oye, es que esto está riquísimo No se lo pueden perder Y un dato importante Yo hago este tipo de video Para que ustedes sepan dónde venir Y dónde pasarla súper bien Cuando vengan a Habana La decoración acá es súper elocuente Así mismo como son los platos Miren esta pared que tengo atrás de mí Cuántos recuerdos me trajo Cuéntenme ustedes Es que buscan cuando van al restaurante A mí no solamente me gusta que esté rica la comida Aunque en eso soy muy exigente Pero también me gusta el ambiente La decoración Y hasta el trato que me dan Y aquí yo lo he encontrado todo Y déjenme contarles que tienen una mascota Que se llama Cuca O Cuquita Es una jicotella O Tortuga Cuéntame tú Cómo le dices a este animalito Vamos a buscarla Cuca 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 Coquita Cuca Coge Cuca Ponga Cuquita 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 me está tremendo Y otro dato interesante Es que puedes venir con tus mascotas Con tu perrito Con tu gatico Tráelos acá Tus pajaritos también Como en todos los restaurantes A mí siempre me gusta pedir la especialidad O que el mismo camarero me diga Qué es lo que me aconseja Vamos a ver qué nos dice nuestro camarero de hoy Buenas tardes Buenas tardes Bienvenida Gracias Cuéntame ¿Qué tú me recomiendas hoy? Aquí hemos un poco de comida fusión asiática Y te voy a traer unos taquitos mixtos Para que pruebes un poquito el post belly Que hacemos aquí Y los camarones que lo hacemos con panco La ralladura de pan japonés Y te voy a poner unos rollitos Perfecto Para que traes el sushi que hacemos aquí en la casa Que no tiene nada que envidiarle A los restaurantes japoneses de por ahí ¿Te gusta el tataki? Sí Lo hacemos con un atún de galeta amarilla Que te va a encantar el pal Dale Eso suena todo riquísimo Comenten ahora mismo ¿Cuál de todos estos platillos que ustedes han probado? ¿Y cuál es su favorito? Qué ricas son estas cositas En mi país se le dice chicharrita Otras mariquitas Ustedes cometen allá abajo ¿Cómo le llaman a esto? Que es el platanito Y con esto comenzamos nuestra experiencia culinaria aquí en Hama Por ahí viene la comida Traen unos sushis A ver ¡Wow! Esta es la pintación de roll ¿Vale? Entonces te preparé Estos que están aquí son con tortillas Tortillas con arroz Tinta negra ¿Y eso es arroz con frijoles? No, arroz en tinta Tinta ¿Vale? Y entonces estos son de camarones con vegetales Tengo de salmón con queso de cabra Y estos son de vegetales con huevas de salmón ¡Ay qué rico! Y aquí te preparé unos nigiris De tortillas Y de albacona Esto es wasabi Y jengibre Ten cuidado que pico un poco Nos acaban de traer el primer plato Y como pueden ver son unos sushis ¡Ay dios mío! Este primero Después de un entrante tan rico Mis expectativas como siempre están ahí arriba Vamos a ver qué más nos traen ¡Wow! Esto que tengo aquí son los saquitos de mixto Estos aquí son de camarones con panto Frijolitos chinos Tienen un poquito de gallo Y una mayonesa Un poquito picante que hacemos aquí en la casa ¿Vale? Y estos son de potbelly Potbelly en la panza del cerdo Perfecto En el horno Y después nos hacemos el torcial Y pasarlo por el cerdo Con una teoria Y estos frijolitos chinos son de aquí Frijolitos chinos de aquí Frijolitos chinos cubanos De aquí Pues vamos a probarlo ¡Oh! ¡Wow! Yo no sé con cuál quedarme Si con el primer plato o el segundo plato Ustedes díganme en los comentarios Cuál les va gustando más Si el primero o el segundo Vamos a seguir probando Porque esto cada vez se pone mejor Mejor y mejor Como el vino Así mismito ¡Wow! Aquí le traigo el tataki Eso que ves por aquí es alga nori Que lo hacemos un poquito Y la salsita teriyaki que la hacemos aquí en la casa ¡Qué rico! Me estuvo diciendo Que por acá lo que tenemos es el tuna kataki Con las hojitas nori cortaditas Y un poquito de salsita teriyaki A mí me gusta muchísimo la salsa teriyaki Aunque si yo tuviera que escoger entre la salsa soya y la salsa teriyaki No sabría con qué quedarme Por siempre sería una comelona Es que la comida a mí me encanta Y esto está Y si a algunos de ustedes no les gustan las cosas crudas No se preocupen Los taquitos no eran crudos Y lo que siga viniendo por ahí Tampoco es crudo Mis amores Y llegó la parte que más me gusta a mí Y yo sé que ustedes también ¡El postre! Y adivíense Me van a traer un flan de calabaza ¿Cuántos de ustedes han comido el flan de calabaza? Oye, eso está raro cantidad Ustedes se imaginan un flan de papa O de... Yo no sé De remolacha o merengena Para mí el de calabaza está súper raro Estoy loca por probarlo Miren lo que tenemos aquí Nuestro final feliz Oye, ¿a qué sabrá un flan de calabaza? Vamos a probarlo Creo Huele a miel Ay, qué textura más diferente Pero rica Es como una harinita Uy, si quieres un pedacito Porque veo que vienes para acá y dejaste la cámara Dame un pedacito Amiga Pushy no es fácil Pushy dejó la cámara con tanta menina a comer un pedacito de postre Oye, ¿y ya me están siguiendo en mis redes sociales? Los voy a esperar Vayan a seguirme Tengo Twitter, Facebook e Instagram Mis amores, este video nos está quedando largo, largo, largo Como del tamaño de un maja Es que ustedes saben que yo quiero Que ustedes prueben todo lo que yo pruebo Si yo pudiera Los trajer a todos Aquí conmigo un bolsillito Mis amores Y muchísimas, muchísimas gracias por llegar al final de este video Les mando un beso Inmenso, inmenso, inmenso Vamos a dar muchos, muchos, muchos like a este video Porque si les gusta Los voy a llevar conmigo A todos los restaurantes que yo vaya ¿Qué ustedes creen de eso? Comenten allá abajo Mmmmm Los quiero mucho, mucho, mucho Y colorín colorado El mundo de Camila por hoy Bien acabado